No puedes seguir así, no encuentro comida para mí, soy un diabético, no sé qué hacer. ¿Qué te has hecho, amigo? Es que no puedes seguir así, no puedo comer, amigo. No encuentro comida para mí, soy un diabético. Todo lo que como me hace daño. Toda comida tiene mucha porción. Y una de estas te voy a recomendar una ensalada. Es muy nutritiva y te va a ser muy bien. ¿Pero ensalada de qué? Se suele llamar ensalada griega. Tiene muchos complementos. Ah, tengo aquí la receta. Mira, lleva 500 gramos de jitomate, un pepino grande, una cebolla morada, 100 gramos de chiles güero. ¿Te gustan las aceitunas? Es que a mucha gente no le es a tu cosa. ¿Pero estás seguro que es para diabéticos? Sí, mira, y vinagre. 120 gramos de queso. Pero nadie come conmigo. Es lo que nadie me deprime. No, verás que cuando hagas este producto, te va a gustar mucho. Y puedes invitarles y les va a satisfacer. Y por eso nosotros les recomendamos comer esta ensalada que es para diabéticos de tipo 1 y 2. Y bueno, esta ensalada se puede acompañar con el diabético para que no se sienta incómodo. Y pues eso sería todo en el comercial. Gracias.